Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Esta vez voy a... Bueno pues el dia de hoy me toca ya mi segunda... Mi segunda dosis de la vacuna Mi cita esta a las 3 y media de la tarde Pero ya que ando por aqui salida del trabajo Voy a pasar a ver, a checar a ver si ya... A ver si es que me la pueden poner Y si no pues vamos a regresar a las 3 y media Pero miren son las... Las 12 y 45 Vamos a ver si me agarran Vamos a ver si me la ponen de una vez Todavía no regresar mas al rato Así que vamos a ver Hoy mi segunda dosis de la vacuna Contra el COVID Vamos a ver si me reciben Bueno amigos acompáñenme vamos a ver Vamos a... A checar alla entrada a ver si es que me reciben Acompáñenme a ver Si es que me reciben No tenemos que regresar mas al rato a las 3 y media cuando me toque Así que vamos a ver Acompáñenme Bueno amigos vamos a ver Vamos a ver si me reciben Ahí viene el quien Chequea Bueno amigos parece que si no se recibieron Vamos a esperar a la enfermera Acompáñenme a ver si no se recibieron Acompáñenme a ver si es que me reciben Acompáñenme a ver si es que me firmen Acompáñenme a ver si es que me traen Ok, relax your arm A little pinch, ok Bueno amigos, pues ya nos han vacunado Y ahora si ya tenemos la segunda dosis Ya estamos totalmente vacunados Ahora si, contra el COVID-19 Pero pues aún así hay que usar la máscara A todos los que no se la han puesto Pues los invito a que se pongan la vacuna Contra el COVID Que pidan información Pues ya amigos, ya ahora si Ya aquí tenemos nuestra Nuestra tarjeta de vacunación Ahí está, como la ven ahí está Pues Los invito a que se pongan la vacuna A los que no se la han puesto De verdad Aunque ya se hagan vacunado Hay que seguir Pues Poniéndose la mascarilla Bueno pues gracias por Por ver este video Este pequeño video Ya que bueno pues este Les quería enseñar que pues Ahora si ya tenemos ya la segunda dosis Ya estamos vacunados Gracias por ver este video